...su presentación representando nada más y nada menos que el sexo femenino y estuvo también en el Reto de Estrabadores aquí está con ustedes por primera vez en Ciri Grande de Capira Gracias colega Con Chimino y Nicanor, Ciri Grande de Capira Mi décima más inspira a cantarles con amor Sin duda que es un honor acompañarles cabal Al compás instrumental, al frente de linda gente Les saluda atentamente hoy la voz angelical Hablamos de Angélica González y aquí está La contraparte en el sexo masculino Para hacer su presentación de Medioto Con ustedes queda ¿Qué hay que hacer conmigo? ¿Qué hay que hacer conmigo? ¡Woohoo! 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 A mí me voy mañana Guitarra coge lo suave Que yo soy de la montaña Hace su presentación Nicano Rodríguez Campo Aquel que deja en su canto Alma, vida y corazón Llenó de satisfacción Saludarlo yo quisiera A mi estilo, a mi manera Y gritarlo en alta voz Que si lo permite Dios Hacemos la cantadera Que si lo permite Dios Hacemos la cantadera Así se ha presentado Nicano Rodríguez Campo Orgullo de las tierras de Majora y Campira 28 de noviembre Volvemos con todo allá A Majora de Campira La fiesta de Nicanor Y aquí está Para hacer su presentación Otro Residente de las tierras campireñas Vamos, guitarra Qué bien, ahí vamos Ahí scored you on Google Zodio de las tierras campirales Govalx, ba Oiga la montuna mía, montunita consentida Es la voz angelical Es la voz angelical, es angélica que honor Al igual que el Icanor se presentan como tal Y mi saludo cordial, les hago cu al campesino Pidiéndole al Dios divino, que mi humildad bien se expande Y hasta el pueblo de Ciri Grande, llegó Rodríguez Chimino Hasta el pueblo de Ciri Grande, llegó Rodríguez Chimino El Alfonca Mireño, así ha sido su presentación Aquí está, en el departamento instrumental El Alfonca Mireño Bartolo Sánchez, Bartolo Sánchez y Eladio Chirú Y de inmediato, porque no hay tiempo que perder Ahí nos vamos, nos vamos al son de la guitarra española Torrente, es de mesano Y queda con ustedes de inmediato La voz angelical, Angélica González Gracias El saludo para Gina Escobar Feliz cumpleaños Lluvia de bendiciones Guitarras del alma mía Denle consuelo a mi alma Mi décima es el afluente de la sangre, su función Que viaja hacia el corazón como torrencial corriente Agua de la misma fuente, claridad del mismo día Sinfónica melodía, es como el mar espontáneo Neuronas del mismo cráneo, es tu décima y la mía De belleza ¡Vamos, guizarra, muchachos! 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 ¡Ay, Cholita! ¡Ay, Cholita! Mi décima es una flor de fragancia suficiente Que da perfume al ambiente donde respira el cantor Es cultivada de honor, es cultivada de honor Muy llena de melodía, mantiene la garantía De los grandes mano a mano, es agua del mismo océano Así es la décima mía ¡Vamos, guizarra, muchachos! ¡A belloza, compañeros! ¡Ahí vamos! ¡Ahí! Oiga la montura mía Mañana me voy contigo Solo quedan los recuerdos de un amor que ya se fue Tú cogiste el camino que jamás olvidaré Tu verso y el mío cantor son libros del mismo idioma El mismo canto y saloma nacido en el interior Eco del mismo dolor es la luz del mismo rayo Más agua del mismo tallo rima en la misma poesía Tú decima con la mía parecieran ser tocayo Qué bien Música 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 Mi décima es la estructura sísmica de un edificio Es el precipicio de la caña su dulzura Es el respeto y doy usura Es una abstracta poesía Del cuerpo es anatomía Sequía del propio verano Maqueta del mismo plano Es tu décima y la mía Música Ahí ando, guizarra, muchachos Música Guapaguita Música 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 Tengo una pena muy grande Que acaba mi vida Que acaba mi sueño Tengo un dolor muy profundo Con ganas de amarla Y al ver que no puedo Mi décimo es el verdor Mi décimo es el verdor En las bonitas mesetas Igualmente donde el poeta Defiende nuestro folclor Mi décimo es el dulzor No conoce calvertía Tampoco melancolía Es agua del mismo mar Ritmo del mismo cantar Así es la décima mía Está bonito compañeros Ahí vamos Ritmo del mismo Ritmo del mismo Ritmo del mismo Ritmo del mismo Que me voy para Guarare, 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 que me voy para Guarare, en un sillón de bejunco fue donde me enamoré, en un sillón de bejunco solito la acomodé, Guarare, 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 que me voy para Guarare. Son aguas del mismo mar, son aguas del mismo mar, donde las embarcaciones van a las mismas naciones para luego descargar. Y después al regresar, buscan el mismo océano, el mismo consejo sano, el mismo palabrerío, si tus versos con los míos parecieran ser hermanos. ¡Qué bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mi décima es la docencia del caminante y su viaje Es un lírico mensaje en los labios de la ciencia Es dignidad y conciencia de una abstracta ideología Sol que resplandece el día, decora su cama al cuarto Gemelas del mismo parto, es tu décima y la mía Agua, agua, agua huayga Agua 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 Si tienes mujer celosa, no la lleves a la fiesta. Porque si otra te saluda, enseguida se molesta. Mi décima es especial. Mi décima es especial, a la que yo siempre acudo, es igual el mismo escudo, nuestro himno nacional. Es la zona del canal, junto a tu geografía, que mantiene la hidalguía. En el momento que inquieta, aire del mismo planeta, así es la décima mía. La belleza, rica, angélica. La belleza, 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 angélica.